Hola, soy Albert Flaherty, soy anólogo encargado de hacer los espumantes y blancos de la familia Duciante Lehmann. El fondo de Duciante Lehmann está en la pre-cordillera en el sur de Maui, cerca del río Longaví. La viñeta está plantada con Chardonnay, Pinot Noir y Gurtzdeminer y desde allá producimos espumantes. Va a llegar este mes ustedes, Nequita es un Brut base de Chardonnay 60% y 46% Pinot Noir. Method Champanois significa que está la segunda fermentación en la botella. Es un espumante que tiene mucho de esa zona fría, que es pre-cordillera, mucho mineral, muchas florales, un poco de frutilla verde y con su largo tiempo de guarda sobre las lías en la botella tiene levadura y pan tostado. ¡Disfrútalo!